FUERTE Y DURA COMO UNA ROCA Así es Ivette Zamora, campeona mundial juvenil de peso mini mosca. Conocida como La Roca, Zamora expondrá por tercera ocasión sudadema ante Guadalupe Bautista, en una función que boxeó de gala, boxeó de clase mundial y Corona, la cerveza de mayor 20 en el mundo, ofrecerán este sábado 3 de marzo en el Deportivo de los Trabajadores del Metro y que será transmitida por Cadena 3. En Puños de Roca, destaca la reaparición del valiente noqueador Alberto Kichis Garza, luego de un año de ausencia de los cuadriláteros. El escampeón mundial plata chocará con Adrián El Palillo García, en peso super gallo. Otro peleador al cual le sobra calidad y deseos de dar el estirón definitivo es Saúl La Pobra Carreón, quien se medirá con el duranguense Adrián El Mágico Briones. También verán acción del prometedor Anthony Payasito Holguín, Ricardo Rodríguez, Cruz Antonio Flores y Julio César El Grego Esquivel, en lo que será el platillo principal, Yvette Zamora, escampeona mundial paja WBA, juvenil paja y actual reina minimosca del WBC, tratará de continuar el camino que la lleve a una nueva oportunidad por un centro universal. Para ello, deberá dar cuenta de una verdadera guerrera sobre el ring, Guadalupe Bautista, en un combate de peleadoras que gustan de forzar las acciones, que les encanta agradar al público. La cita es este sábado 3 de marzo a las 19 horas, en el Deportivo de los Trabajadores del Metro. Boxeo de gala, boxeo de clase mundial y corona, en el centro del ring, siempre en los mejores eventos.